Faltan exactas tres semanas para la principal pelea del mes de mayo y una de las más esperadas de este 2023. La batalla entre Vasil Lomachenko contra el campeón unificado, el asiento 35 libras, Devin Haini. Una pelea para la cual Devin Haini llega como el gran favorito. Está un 69% en porcentajes de posibilidad de victoria contra un 31% de Vasil Lomachenko. Menos 2.80 para Haini, más 100 para Lomachenko. De aquí al 20 de mayo es muy difícil que se alteren los números en las apuestas y va a llegar evidentemente como el gran favorito a llevarse la victoria. El hombre más rápido, el hombre que tiene muchas condiciones de evitar ser golpeado y que en función de su elusividad seguramente va a intentar llevarse la victoria en las tarjetas. No parecen haber dudas, incluso a nivel de la mayoría de los fanáticos, en que el gran favorito a llevarse la victoria es Devin Haini. Pero necesariamente esa pelea, además de tener una enorme expectativa, esa expectativa aumentó en función de lo sucedido en este último sábado, en la pelea donde Jermonta Davis venció a Ryan García. Las comparaciones van a ser inevitables y al mismo tiempo es inevitable asociar los estilos de boxeo debido a las semejanzas físicas entre los rivales. Me refiero a Ryan García con Devin Haini y a Jermonta Davis con Vasil Lomachenko. El más pequeño contra el más grande, el más pequeño intentando encontrar las rutas para acortar distancias y llegar a su distancia de tiro para poder conectar sus golpes. Y obviamente el más grande eludiéndolo mediante el jab, usándolo como barrera y trabajando desde la segunda distancia. De allí nace la pregunta del título, ¿podrá Lomachenko vencer a Devin Haini de la misma manera que Jermonta Davis lo hizo con Ryan García? Hay semejanzas evidentemente, pero hay una distancia sideral en términos de posturas boxísticas a la hora de la pelea en lo que vimos y lo que seguramente vamos a ver el 20 de mayo. En la pelea del sábado era Ryan García el que lideraba la ofensiva desde la segunda distancia sin entrar a la zona quemante a partir del jab, que era un jab de protección, y utilizándolo precisamente para ir lanzando golpes de poder. Por su parte, Jermonta Davis se iba moviendo buscando la oportunidad de llegar a su distancia para colocar sus golpes y lo hacía siendo elusivo a partir de su finteo. Lanzaba pocos golpes porque en realidad el cometido era acortar la distancia o trabajar en el contragolpe. Inevitablemente, Jermonta necesitaba la distancia corta para poder conectar sus golpes de poder que son letales y en los cuales él siempre confía para liquidar sus peleas. En el caso de la pelea del 20 de mayo, vamos a ver a un Devin Heine también trabajando como Ryan García desde la segunda distancia utilizando el jab, pero dudo que pueda ser el que lidere la ofensiva. Más bien va a tratar de liderar la defensiva porque él confía mucho en eso, en retroceder, en utilizar el alcance de brazos, ir conectando y evitando los embates del ucraniano, tanto frontales como desde los ángulos. Ese es el Devin Heine que estoy imaginando para la pelea del sábado y por su parte también imagino a un Basil Lomachenko similar en términos de concepto ofensivo a Jermonta Davis, pero trabajando con otra postura, más osada, más ambiciosa y siempre buscando entrar desde el primer instante por laterales, entrando de frente, por debajo de la guardia y utilizando sobre todo la posibilidad de emplear el contragolpe como arma ofensiva ante un Devin Heine que a veces se anima, en peleas anteriores lo ha hecho, pero temo que no lo haga en esta pelea, es decir, que dé el paso adelante y por momentos intente fajarse. Hay que recordar que en peleas donde se ha fajado Devin Heine le ha ido mal, especialmente si ustedes recuerdan aquella pelea contra Jorge Linares, cuando llegó el momento de fajarse inclusive le llegó con golpes muy duros, un Linares que no pega tan duro como sí lo hace el ucraniano Lomachenko, que cuando llega a la distancia quizás no tenga el poder de Jermonta Davis, pero es un hombre que por acumulación lastima y además conecta en mucha velocidad y en secuencias rápidas en el corto espacio, es decir, allí hay otra diferencia con Jermonta. Jermonta cuando entra va a buscar el upper o el gancho con el cual puede lastimar con un solo golpe. Basil Lomachenko lo hace con más de uno, pero tiene mayor velocidad de secuencia y creo, creo firmemente, que en esta pelea va a recurrir a los golpes al cuerpo y sobre todo va a utilizar los golpes ascendentes. En este caso el upper, es decir, va a ser muy similar a Jermonta a la hora de buscar lastimar a un rival que le va a costar tenerlo a tiro, pero cuando lo tenga a tiro va a emplear esas herramientas, es decir, las secuencias rápidas de golpeo para poder conectarlo con dos o tres golpes de poder. Por allí puede empezar a lastimarlo y por allí puede empezar a lastimarlo como lo hizo Jorge Linares y estuvo muy cerca realmente de cambiar el curso de la historia de aquella pelea. No olviden ustedes que en esta pelea el hombre de poder va a ser Basil Lomachenko. No olviden también ustedes de que Lomachenko, pese a sus años, pese a ser de menor tamaño, tiene mayor velocidad y creo que perfectamente le puede aguantar los golpes de poder a un hombre que no tiene poder. Me refiero a Devin Haney, si bien es muy rápido, si bien es muy explosivo, necesita mucho trabajo, mucha cantidad de golpes, mucho volumen para tratar de lastimar a sus rivales. Basta ver su palmarés, donde hay pocas peleas ganadas por la vía rápida y a sus rivales más débiles no ha podido noquearlos. Y es verdad que Devin Haney también parece tener buena resistencia al castigo, pero cuidado ante un hombre rápido y que tiene tanta capacidad de conectar golpes duros y golpes que lastiman, precisamente por la precisión en sus golpes y la efectividad cuando conecta golpes en secuencia. Esa pelea del 20 de mayo es un verdadero ajedrez, dos hombres técnicos, dos hombres inteligentes, pero de antemano yo me juego a una victoria de Basil Lomachenko. Creo que va a ganar en las tarjetas, por más que lo pueda lastimar, puede haber una sorpresa por ese lado, porque veo a un Lomachenko muy temprano, siendo el agresivo, siendo el hombre que va a tratar de cortar rápidamente la distancia. Y lo veo con más de un plan, precisamente porque es un hombre que se mueve mucho y que sabe emplear a la perfección los laterales. No sé cómo está desde lo físico, no sabemos si hay óxido en su boxeo. Viene de algunas peleas donde se complicó, como esa con Germain Ortiz, pero de todas maneras, si vemos al Lomachenko de siempre, si se ha preparado como creemos que se ha preparado, hay que tener mucho cuidado en la sorpresa y fundamentalmente en el batacazo para los apostadores que ven en un 69% ganador a Devin Haini. Es la pelea del mes de mayo y es inevitable compararla con la de Ryan García con Yerbonta Davis por más de una razón. En primer lugar, porque dentro de las consecuencias de esa pelea del 20 de mayo, estará el nombre de Yerbonta Davis. Si gana Devin Haini, ya ha dicho que se quedan 135 libras para pelear con Shakur Stevenson o con Yerbonta Davis. Él se ve ganador y siente que tiene que enfrentar a alguno de ellos, pero sin cláusulas de por medio, lo cual ya empieza a limitar un poco una posible pelea con Yerbonta Davis. Recuerden ustedes que Devin Haini es un hombre que después que rehidrata se va mucho más arriba de las 150 libras. No creo en absoluto que Yerbonta acepte una pelea con él bajo esa premisa de que no van a existir cláusulas. Eso por un lado. Pero por el otro lado está el hecho de que si gana Basilo Machenko, habrá una carrera hacia quien enfrenta de top rank a Yerbonta Davis. Yo descarto por completo una pelea de Basilo Machenko ganador contra Shakur Stevenson porque a nadie le interesa. Es una pelea muy aburrida y una pelea que no genera el interés que sí genera un Basilo Machenko contra Yerbonta Davis por el tema del dinero, por todo lo que puede provocar y porque se repetiría el éxito de esta pelea de Yerbonta, donde quedó demostrado que Yerbonta tiene su público, pero un público limitado. La pelea pasada fue potenciada por la presencia de un ídolo de las redes sociales como Ryan García. Algo que explica sobradamente ese más de un millón de ventas en el Pague por Ver, que en estos tiempos realmente es una locura, es un verdadero disparate. Pero siento que una buena victoria lograda por Basilo Machenko y con los cuatro títulos en su poder va a potenciar también un Pague por Ver de las mismas características y cuidado con posibilidades incluso de superar a este de Ryan García con Yerbonta Davis. Por eso hay un atractivo especial que tiene ahora la pelea del 20 de mayo, que es qué es lo que va a ocurrir después con su ganador. Y luego, obviamente, ese juego de estrategias, de talento boxístico que tienen los dos, la diferencia física que favorece enormemente a Devin Haney y todo lo que uno pueda imaginar de aspectos parecidos a los caminos que siempre elige Yerbonta Davis para vencer a sus rivales y los caminos que en este caso va a tener que utilizar. Un hombre que pelea muy diferente a Yerbonta Davis, pero al final del día se emparejan en talento y en capacidades como así también en herramientas para resolver sus peleas. Realmente hay mucho que esperar de esa pelea del 20 de mayo y qué bueno que es la gran pelea que viene a continuación porque de la misma saldrá el rival de Yerbonta Davis, se los puedo dar ya garantizado, y al mismo tiempo también darles adelantado mi pronóstico. Siento ya hoy que el que va a ganar va a ser Vasil Lomachenko y seguramente lo hará sorprendiendo en las tarjetas.